Es que, yo andan a mi familia, yo iba a comer, pero que, la gama me lo contendió para mi casa, por favor. esa gama. Y yo, le voy a pasar. Aja. ¡Hola! Ahorita acá no solo va al igual que todo aquí y acá se se va a subir ¿Ven? Sí ¡Ah! Y la intervuelta Sí, pero ¿qué? ¿Qué? La tigatita ¡Ay! ¿Hola? ¿Qué? 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 ¿Cómo le pasas a moto delante del carro? ¿El del bus? ¿No sabes? ¡Ay no! ¡Ay! ¡Ay Jenny! ¡Ay Jenny por Dios! ¡Ay Jenny! ¡Ay Jenny por Dios! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Pero llegó! ¡Ay no! ¡Pero llegó! ¡Pero llegó va! ¿Me regalas Jocote señor? Se ve, te están por regalos No, pero va a creer usted ¡Hola gente linda! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a uno de nuestro videíto Gracias, no, porque No, porque es que lo Como así Mango no lleva Deme un pepino Ay no, no, no Un jocote también Ah, tenga mejor Un pepino Uy, uy, uy ¿Cuánto es? Dos cincuenta, vos lo vas a pagar ahí todo Sí Excelente servicio No, dos cincuenta Qué pecado Hasta allá le digo No, espérame, es que no ando No sé dónde puse Semana a la mitad me dejaste la invitación Ay no, qué barbaridad Gracias Miren, creen que si compromete ese miembro Se hace una para en la noche Porque si la metes la gente hace ahorita Pero ahorita no va a llegar a la casa No, es paga ahorita Ahorita no vamos a llegar a la casa Mira, me dejaste a media Qué barbaridad No, pero le invité a una más Al te cojo Más que también ha sido volado Boris, hoy todo se le anda comiendo Uy, Boris Miren cómo hay que ver un jocote ahí en la boca Ay, Boris, y por qué se mete todo volado en la boca Le gusta Si me quieres ¿Qué quieres? Y después que la tiro, vas a pagar Ajá, demasiado Al final uno uno compra Es que no, se va al patio Por lo menos me siento bien que yo invito a la azul Ahí ya que termino Que tiernito se viene este pepino va, esta tiernito va Gente aquí andamos disfrutando de las delictias de las frutas Si En el bus Nosotros somos finos Hay gente que no le gusta comprar cosas No Están ricos que Están ricos de disfrutar Se me hizo agua en la boca Esta delicia Señora de susto Están ricos Están ricos Están ricos Pero esta es de Corona No, esta es Navidad Es que hay ocasión de Navidad Porque ya estamos en Navidad Wow No, esta es Navidad No, esta es el pepino Que rico Las mujeres de ti no le trabaron el teléfono No Agua, conserva, de cumple a agua Sin querer No hablo todo Agua, conserva, de cumple Uy, uy. Está rico. Es que está bien sientito. Está rico. Uy, sí. Boris todo siente rico. No hay cosas que no sientan buenas. Boris todo le gusta rico. Todo lo que se mete le gusta. Va Boris. Todo lo que se mete le gusta. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo mete en la boca? ¿Qué es lo mete en la boca? ¿Qué es lo mete en la boca? No voy a hacer aquí. ¿Qué es esto? ¿Te mete el boca? ¿A ti le gusta el agua? ¿A agua es lo que mete el agua? No, no. Qué ácido. ¿Te gusta el agua? Está rico, eh. ¿Y tú esperas que yo lo leo mal? Está rico. ¿Se lo mete también? Está rico. ¿Cómo se llama? ¿Con rin? ¿Con rin? Ah, rin, 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 pie. Una olla pepino también con... ¿Cómo se llama? ¿Con tiachi? ¿Con qué? Con tiachi. ¿Está aquí, pues? Ya sabes el vocabulario de la Marisol. ¿Por qué pregunta? ¿Y cómo fue? ¿Está aquí? ¿Está aquí? ¿Está aquí? ¿Está aquí? ¿Te acuerdas? ¿No? ¿Te acuerdas? ¿De verdad? ¿Te acuerdas? No puedo decirle a nosotros. Si te agarras un papel, papel, tijeras, no decís. No. Pídalo por el tijero, ya. No te aguajas. ¿Body echándola ahí? ¿Body echándola? ¿Body echándola? Pídalo por el tijero. ¿Por qué? ¿Para qué? Para que digas, ¿te acuerdas? No jodas. Estás locura. ¿La piedra saqué? ¿Un babillo también? ¿Casi lo hizo? ¿De devolviéndola, devolviéndola? De verdad. Tierra, tijeraña. Tierra, tijeraña. Tierra, tijeraña. Tierra, tira ya. 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 Tierra 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 ya. Mira ella, amor. Ratón, baboso. No, hombre, va a ser él. Boris. Hola. Mira para allá. Boris, es que se oye. Para que me haga. Porque voltea a ver para allá. Yo le digo a la Marisa que voltea a ver para allá. Usted también quiere ver el chat, ¿no? No, porque voltea a ver para allá, me dice. No, usted le dije Boris, para que me viera a mí. Y a la Marisa le dije, mira allá. Y usted voltea a ver allá. No te salió María. No, nada. Dice que lo ibas a hacer, no te vas a hacer. ¿Y qué? No sé. ¿Cuándo iba a ser? No sé. ¿Sabes que para ti iba a ser como una puta rosa? No sé. Es que... Voy. No, pero parece. En serio. Es pesado, hermano. Chiles chiles. Ya nos faltan más al respeto. Va a quedar valería. Qué rico. Pero usted tiene la culpa. Es que sí chiles. No nos faltan más al respeto. Qué rico eres. Yo no dije. El ayote. El pepino, bien rico, ¿sabes? No me están aquí. Ya fue. No, fué, fíjense. Me acuerdo. ¿A dónde vamos al fondo? mira la madera pero esperes de a poco ah si ahi en la esquina en la parte de la Siciliana ah si he visto en la esquina en la esquina de la banda mire bueno en mi bosque no andaba pero no estaba donde vi en otro video la vi mire que sintió cuando pensaba que la iba a dejar nada miren que gente piense que jenny la dejó el bus y nosotros llorábamos por ella porque si o no ori que iba llorando ori mi jenny mi jenny la dejó pero nada que le dijo al motorista espere se quedó se quedó me imagino con la cara de vivo ah si pero dijo se quedó pero con la espera como lo dijo ah si se quedó es que no te encontraras no dijo se quedó y nada mas así ah pues si se quedó se quedó y si a un gran amigo dijo ella no termina la esperamos mientras mientras y tanto apareció la niña No, no me quieras ¿Por qué? ¿Por qué no te quería venir? No quería No quería, no quería Me dijo que a las 10 ibas a tener el terecho A las 9 y media me dijo a Mipi Una hora, una media hora antes Fibra y vea Nosotros estamos buscando el canal Ahí ya está echando los puntos abajo Uy, no te lo llamo Con Poris, además Con Poris somos amigos La media que nos parece muy No, Poris no El amor de Poris nos vino Ah, sí No vino el amor de Poris ¿Y qué pasa con Poris? Si nos vamos a determinar, ¿y qué pasa? ¿Cuál es el problema? Un poco Un poco Y nosotros mandamos Miren Jenny, ahí lleva comiendo Pobre Zulma Nosotros ya vieron los otros videos Que hasta nos terminamos la fruta Así es, quedó de vuelta Pero en Pernando, ¿verdad? No, no, no No, no, no Ay, eso Eso sí Sí, pobre Bueno gente, nos vemos más adelante Cuídense Mirad por los motos Trabajo 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 ¿Qué es la niña de Nidia? Jorge ¿Qué es la niña de Nidia? Jorge ¿Qué es la niña de Nidia? 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 Ah, sí, de verdad No, ¿cómo le dice a don Sergio Sergio? Ah, Jorge Sergio ¡Orge! Ay, yo le dije a Jorge Ay, no, a don Sergio Es don Sergio La verdad es que aquí los entusiéramos que conocieran la pasarela La próxima vez Los traemos aquí Eso es una música ¿Cuál teléfono es ese? ¿De este año? ¿De este año? ¿De este año? ¿De este año? Pues sí, bicho Miren gente, el día de ahora pues Vengo muy acompañada Yo siento de que me siento acá A finales porque Estamos del mismo tinte Ay, no, a qué va el parecer No ¿Qué es paquete? Sí, igual Sí, igual Le voy a contar algo que me hizo Boris Y le doy una pregunta sobre Marisol ¿Qué le hizo? Me dijo Miran, aquí estamos en San Sonata que bonito, que bonito te pregunto pero el día que vamos a hacer la comida Boris me llama? no, me escribe me escribió ya se puso nerviosa no, no no, hoy diga la cosa es que para andar así es un cincho cincho para que me vea bien estética bueno la cosa es que como se llama Boris me llama y me dice que Marisol y Zulma nos invitaron a una comida pero quiero saber algo, me dice si no tiene problemas con Marisol y yo me quedo así como que pensando que tenía problemas con la Marisol y yo, pero creo que audio fue una más porque me quiere pensar pero este me mandó otro audio y yo cuando pensé yo le dije pues yo creo que no la cosa fue así yo le dije un suscriptor me escribió Pedro que gracias a él hoy andamos acá entonces yo le digo le mandé el audio a Jenny y le dije Jenny usted no tiene problemas con la Marisol o no se lleva con la Marisol que no tengo problemas nadie no arreglamos nada ahorita es que yo soy de las personas que yo no tengo problemas como nadie la gente tiene problemas usted me dijo este, ah pero mire y me dijo, yo grabo con Jenny y me dijo, y será que usted no tiene problemas con ella? y yo me cojo a pensar y me digo, también tiene problemas conmigo no, porque como yo nunca había, no habíamos cruzado palabras con ella entonces, no, le dije, yo no tengo ningún problema con ella con ella, le digo yo, ah, pues si, me dice pues todos estuvimos en la misma sintonía de pensar si teníamos problemas y al final, Boris me dejó con la carne hecha y Jenny dijo, no llegó, toque la carne no, pero yo llevo para esto ¿por eso? pero ya vamos a comer no, pues si, yo sé que a eso vamos, pues hombre, ya sabe entonces, este, yo no sé si no tiene problemas así que aquí llegamos, ya vamos así es, bueno linduras, nos despedimos de este video recuerden una cosa siempre, cuéntense bien que en la respuesta nos vemos en el próximo video adiós adiós